Bueno, es una muy satisfactoria porque creo que tanto el municipio como TVN es un festival de cuatro noches fantásticas, distintas, muy diferentes unas de otras y yo creo que hemos terminado, la verdad que, con una sensación de agrado. Nosotros con Karen, lo demás, siempre lo pasamos muy bien en el Patahual, esta es nuestra segunda oportunidad y creo que ha sido un éxito desde todo punto de vista en un momento muy particular, pero además un programa, una parrilla programática del festival que yo creo que llenó el gusto de todos, donde además la esencia fue la cueca, nuestra música y yo creo que en el sentido también la alcaldesa y la municipalidad están muy contentos. Creo que ha sido un festival increíble, con Karen además, en lo personal, nosotros y como duplo lo hemos pasado muy bien, lo hemos disfrutado mucho, creo que hemos mostrado nuestra... lo que mejor sabemos hacer que es como jugar, improvisar, molestarnos, pasar algo bien y disfrutar hasta el final, desde el principio a fin, como dos espectadores más del festival. Así que, contentos. ¿Karen? Muy bien. Muy contentos, agradecidos de la Municipalidad de Olmue, agradecidos de la Alcaldesa, para Karen Santeliza, agradecidos del equipo de ABN, que hizo un trabajo impecable, precioso y agradecidos de todos los Olmueiros, de Olmueiros y de toda la gente que vino de tantos lugares distintos. Nos vamos muy contentos, además de la cobertura, porque fue espectacular. Muchas gracias a los colegas también, porque, bueno, abrir paso a la chilenidad en un mes que no es el de septiembre, que no es el tradicional, no es fácil y yo creo que lo hemos hecho con mucho compromiso y con mucho amor por nuestra tierra, nuestras costumbres. Así que, felices más, porque creo que es un festival bastante atrevido, innovador. No cualquier festival pone a Rodrigo Muñoz, con un show como el que hizo, o a Edo Caroy, ¿no es cierto? Así que yo creo que fue entretenido, el humor de Uquillay, también en estilo de Uquillay, musical, creo que fue para todos los gustos, que fue entretenido. Y nos vamos felices, una vez más, y muy, pero muy agradecidos. La mejor disposición, jugando siempre con el público, con las payas, con la prensa, venir a las tres y cuarto de la mañana, con los calzados que están, de verdad habla de lo que ha sido este festival, que llegó a Cifras Azules, que hemos ganado en sintonía con la difícil situación que se está viviendo en todos los canales. Así que, Karen, Julián, muchas gracias, nos hacen sentir orgullosos y ojalá el TVN para rato. ¡Gracias!